Obviamente a mí. Además, tener sobrepeso no está tan mal. Yo siempre lo he dicho. Chef que no tiene panza, da desconfianza. Vamos ahí. Vamos ahí, maldito. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No ya deja dormir! ¡Pues no la deja hacer bulla! ¡Cóllate! ¡Cállate! Julie tiene razón. Tengo que salir, desestresarme, pase interior, correr un poco. Sí, eso tengo que hacer. ¡Traidor! ¡Vendido! Me abandonaste. A mí, a tu padre, al que te ha dado todo desde que naciste sin pedirte nada. ¡Cambio! Papá, pasaron cosas y tuve que salir. Pasaron cosas, pasaron cosas. Habla bien. Lo que querías era volver a tu cama cómoda, a tu casa bonita. He criado un burguesito en vez de un guerrero espartano. Papá, voy a seguir corriendo. Sí, chau. ¡Judas! ¡Hasta luego! ¡Judas! ¡Después no me vengas a pedir nada! Juli, ábreme la puerta. Quiero hablar con mi esposa. Disculpe, señor Diego, pero no puedo. Ordenésele, señora Francesca. ¿Qué cosa? Te recuerdo que soy tu superior, tu jefe. Ex jefe. Juli, ya puedes. Es importante. Necesito hablar con Francesca. Déjalo entrar, Juli. Sé directo que no tengo tiempo. ¿Ah, de verdad quieres eso? Perfecto. ¿A quién prefieres? ¿Al musculoso descerebrado o a mí? ¿Qué? Ya no soporto, Fran. Eres una mujer casada. No tienes ningún respeto por nuestra relación. ¿Cuándo es faltado el respeto a nuestra relación? Ay, andas exhibiéndote por ahí con él. La gente habla cosas. Así que escoge, él o yo. ¿De verdad quieres que te responda? Para eso he venido. ¡Escojo a Silvio! ¿Qué dijiste? Escojo a Silvio. Frank, me voy a ir para que lo pienses un poquito. Ya lo pensé muy bien. Es bien fácil elegir. Silvio. Es que estás respondiendo con la cabeza caliente. No es así. Frank, Frank, mira lo que vas a dejar ir. Silvio, dije. Frank, yo te conozco. Lo estás haciendo para molestarme. Voy a preguntar de nuevo. Así preguntes un millón de veces. Yo ya elegí. Bueno, me voy y espero tu respuesta. Silvio. Darme mi lugar no funcionó. Tendré que pensar en otra estrategia, una que desprestigie a ese imbécil. hijo, 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 hijo. ¿Papá? Hijo, he estado reflexionando y de verdad lamento haberte llamado traidor. Ok. Seguiré corriendo. Oye, espera, espera, espera. Eso. Mente sana, encuerpo sano. Te veo muy bien. Ese brichero no te llega ni a los talones. Papá, la ya me terminó. Muy bien. Esa chiquita no era gran cosa tampoco, ¿no? Un poco engreída, antipáctica. No me gustaba. Me gustaría regresar con ella. Está muy bien. Hay que luchar por lo que uno quiere. Eso está muy bien. Además, esa chica, pues, nadie es prefecto, ¿no? Papá, ¿qué necesitas? ¿Por qué eres así, hijita? Déjame ser como soy. Me dejaré de hipocresías. Necesito que me ayudes con Francesca. ¿Tú quieres que yo te ayude después de todo lo que me has dicho, papá? Claro, tienes que ayudarme. Soy tu creador. Redúceme la deuda. ¿Le vas a cobrar a tu padre? Tú le cobras a tu hijo. Está bien. Te reduzco la deuda mil euros menos. Cinco mil. ¿Mil quinientos? Tres mil. Mil ochocientos. Dos mil. ¿Mil y cerramos? Ok. ¿Qué tengo que hacer? Necesito que memorices algunas cosas y se las digas a ella. ¿Qué cosa? Se me ha ocurrido una idea genial. Francesca, ¿tienes un minuto? Claro. Es que no sé cómo decirte esto. ¿Qué cosa? No te quedes callado. ¿Qué ocurre, Cris? Es que no es algo que yo diría sino más. ¡Habla! ¡Hablo! ¡Se cancela el trato! Tengo una amiga que conoce a Silvio. Fue su instructor de gimnasio desde hace un año. y me contó de que Silvio es un mujeriego. ¿Silvio sedujo a tu amiga? No solo a mi amiga sino también a su mamá y a su abuela. No solo a mi amiga sino también a su mamá y su abuela. ¿A su abuela? Sí. Y también se metió con la mejor amiga de su abuela. Sí. Y luego se metió con la mejor amiga de la abuela. Además, ese Silvio es un zamarro. Tiene hijos por todos lados y no les pasa pensión con el muy tacaño. Además, destruyó cinco matrimonios y se siente orgulloso de eso. Le gusta que le digan el destruye hogares. Y también es borracho, ludópata, drogadicto, se ha inyectado aceite de avión en los pectorales y en el poto y organiza peleas de perros y llama a los bomberos para hacerles bromas. ¿Ah, sí? ¿Y qué más, Diego? Lo siento mucho, Francheca. Te perdono si me dices dónde está. Hora de irme. ¡Tú es el colmo! Fran, Fran, te juro que no fue mi idea. Todo se le ocurrió a Cristóbal. Te estás pasando de la raya conmigo y con Silvio. Aléjate de nosotros. ¿Cómo que nosotros? Sí, nosotros. Y ahora me voy porque tengo una reunión de negocios con Silvio para hablar sobre nuestro nuevo negocio. ¿Negocio? Sí. Voy a invertir en un nuevo gimnasio que él quiere abrir. se llamará Silvio y Francesca. No. No, Fran. Fran, no lo hagas. Fran, abre los ojos. No caigas en su trampa, Fran. Fran, él solo te quiere por tu dinero. Escúchame. ¡Francesca! 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 Gracias por ver el video.